El día de hoy vamos a ver Romanos 10.3 y el tema es justicia basada en obras en el judaísmo y mucha gente lee eso tanto en Romanos 10.3 que Pablo lo está diciendo y también en Filipenses 3.9 Romanos 10.3 dice así, vamos a leer desde el 1 al 4, dice Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos esta es una cosa bien importante como aquellos que dicen a John Hagee y muchos aquellos que son pro Israel muchos de ellos dicen que hay un carril de salvación para la iglesia y otro carril de salvación para los judíos, Israel aquí Pablo está diciendo que necesitan conocer a Cristo para ser salvos que lo de los israelitas es que lleguen a ser salvos, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo el que crea reciba la justicia y después si nos vamos a Filipenses 3.9 ya lo hemos leído una vez pero leamos otra vez, dice así dice Pablo, desde el 7 vamos a leer sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero perdida por causa de Cristo es más, todo lo considero perdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe aquí muchos vemos dos cosas el contexto judío de Pablo lo que la nueva perspectiva de Pablo dice que si el contexto judío de Pablo era de gracia y no se caracterizaba como tratando de alcanzar la aprobación de Dios que con estos dos pasajes, el romano 10.3 y Filipenses 3.9 veamos, Pablo en la primera habla de su propia justicia de la justicia de parte del pueblo de que el pueblo en Romanos 10.3 es la justicia de los realitas y después en Filipenses 3.9 habla de mi propia justicia o sea que mucha gente dice Pablo aún pensaba que él podía ganar la justicia de Dios ambos pasajes aparentemente contradicen a la justicia dada gratuitamente por Dios en Cristo porque veamos que en los dos pasajes hace énfasis Pablo para referirse de que la justicia viene por fe no por algo que nosotros hacemos con la que los tradicionalistas han dicho que es el problema con el judaísmo o sea el tradicionalismo, aquellos que son de pensamiento tradicional con respecto a estos pasajes creen que aquí claramente vemos que hay un judaísmo de que trata, de que impone que se salven con sus propias obras dice que contrasta su dependencia a la justicia que viene de la ley y la que Cristo ofrecía como hemos visto, la justicia de la ley es que haz esto, vivirás más ahora la justicia de parte de Dios que Dios está dando ahora que está ofreciendo es cree y vivirás es una cosa que Dios está ofreciendo que a mí me gusta ese contraste mejor de que en el antiguo instrumento el Señor hace eso en el Deuteronomio haz esto y vivirás y ahora es cree y vivirás la cosa es esta de que también en el antiguo instrumento requería que creyera el israelita que en realidad lo que estaba haciendo era de Dios por eso el salmo 119 es tan crucial no solamente es cosa de hacer sino también de creer que hay un Dios dice aquellos que están con la nueva perspectiva de Pablo responden que la justicia que acá se habla no es una justicia que se consigue más bien una justicia que se tiene por ser un pueblo con un pacto con Dios lo que estaban tratando de hacer era mantener su justicia que el pacto les entregaba vemos aquí dice en el 10.3 dice no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia establecer da el entendimiento según James Dunn que no es algo que se hace de la nada sino que es algo ya que está ahí y que simplemente se tiene que mantener es lo que Y.P. Sanders el que escribió el judaísmo palestino Pablo y el judaísmo palestino eso es lo que dice que es lo que se llama el nomismo pactal no de la alianza a mi no me gusta esa palabra alianza en español Covenant que para mi es mejor traducido como pacto no mismo pactal que ellos hacían lo que hacían no por ganarse la salvación sino porque eran parte ya tenían un pacto que tenían que mantener es como es como que si nosotros nacemos aquí yo yo nazco aquí en Australia y no nací aquí en Australia pero aquellos que nacen en Australia que somos ciudadanos los australianos pero hablemos de los que nacen los que nacen aquí en Australia ellos tienen tanto derechos como responsabilidades y y eso lo hacen las responsabilidades de votar no lo hacen para llegar a ser ciudadanos sino que ya son ciudadanos por lo tanto demuestran que son ciudadanos aquí en Australia todos tenemos que votar a la fuerza así que es la forma que sabemos quién es ciudadano o no los residentes no votan algo similar así está haciendo Dan y también lo dice E.P. Sanders el problema era que era que dependían de su identidad eso es lo que la nueva perspectiva de Pablo dice cuando Pablo está hablando acerca en Romano 10 habla hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos para declarar pero puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios pero su celo no se basa en el conocimiento no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios de hecho Cristo es el fin de la ley para que para que todo el que cree reciba la justicia creencia creer por eso dije antes yo y esto es cosa de mi lectura también creer Pablo después hace en Filipenses 39 hace bastante énfasis en creer en tener fe pero ¿qué es entonces lo que está pasando el problema? si vemos el contexto en romanos también habla acerca de las obras de la ley que el problema es que dependía de su entidad judía para estar congraciados con Dios cosa que Pablo critica y ve cataloga eso que creerse de que porque soy judío yo tengo la gracia de Dios que muchos cristianos piensan eso también con respecto a los judíos Pablo critica eso y eso lo ve como una obra de la ley dice en el 327 hasta el 31 dice así ¿dónde pues está la jactancia queda excluida por cuál principio por el de la observación de la ley no sino por el de la fe porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige y todo está hablando de los judíos tanto como los gentiles ¿es acaso Dios solo de los judíos no lo es también de los gentiles? si es Dios de los gentiles pues no hay más que un solo Dios Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están o sea que ya está hablando la circuncisión era algo bien claro de que definía o era un distintivo tanto étnico como cultural del judaísmo para el resto del imperio romano quiere decir que anulamos la ley con la fe de ninguna manera más bien confirmamos la ley ¿y por qué se confirma? porque acordémonos que poner la fe en el mesías en el profeta que iba a venir según el torneo 118 es poner la fe en Cristo y eso confirma la ley así que ¿cuál es el problema que está hablando aquí Pablo acerca de la justicia propia? está hablando de la justicia que ellos ya recibieron por ser parte del pueblo de Dios y que están tratando de establecerla de mostrar que ellos son justos porque ya son parte de eso del pueblo no es una justicia de que ellos están buscando para ser salvos o para ser parte de ese pueblo y recordemos también que Pablo hace una crítica y una crítica muy buena para el día de hoy como dije anteriormente cuando dice que en Romanos 10.1 que él quiere que los judíos sean salvos también el problema de ahora es que mucha gente piensa la salvación de los judíos por lo tanto ellos son salvos no, no, no Pablo dice claro que los judíos necesitan ser salvos necesitan tener la justicia de Dios que no proviene de una observancia de la ley o no proviene más bien como la nueva perspectiva lo dice no viene de que son parte del pueblo del pacto sino más bien por poner la fe en el Mesías y lo quisiera leer de nuevo en Filipenses 3.9 me impacta siempre que lo leo y ahora que estamos haciendo estos estudios me ha impactado más bien sin embargo todo aquello que para mí era ganancia ahora lo considero perdida por causa de Cristo es más todo lo considero perdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino lo que se obtiene mediante la fe en Cristo la justicia que procede de Dios basada en la fe no es algo étnico no es que yo soy parte de este pueblo o que yo soy parte de esta iglesia o que yo soy parte de esta tradición la salvación es por fe y eso no lo va a cambiar a nadie así es como Dios le ha placido que nosotros lleguemos a tener esa justicia ese perdón esa redención y también recordemos que la justicia de Dios es que Él ha sido fiel al pacto Él fue fiel a Abraham cuando le dijo que iba a ser padre de naciones no solamente de un pueblo iba a ser padre de naciones y cuando dicen en Apocalipsis que toda nación que viene de todo el mundo viene a dar sus respetos a Jerusalén al Señor se cumple lo que Dios le prometió a Abraham así que este es otro en esta serie de pensamientos de pasajes difíciles en Pablo tratando de entenderlos tratando de verlos conforme al contexto y que va un poco muchas veces en contra de una lectura tradicional del texto pero yo creo que es mucho mejor como ya mencioné mencioné a Dan mencioné a Wright mencioné a E.P. Sanders y claro yo también pongo un poco de mi de mi lectura de esto que les bendiga mis hermanos y hasta la próxima que les bendiga de la próxima